Hola, bienvenidos todos a un nuevo programa de Salud y Bienestar. Mi nombre es Zulima Gómez, fisioterapeuta especialista en terapias holísticas. Hoy vamos a tratar un tema muy bonito que es el agua energizada. El agua energizada es un tema que tiene que ver con cómo el agua, a través de lo que nosotros le queramos manifestar, sus cristales empiezan a vibrar y a sincronizarse energéticamente con eso que yo quiero cargar esa agua en ese momento. Hay un investigador científico japonés que es el padre de la técnica, el que se dio a la tarea de mirar si el agua simplemente que tomamos, que yo puedo coger la que viene a través del acueducto o la que tomo en un manantial o la que compro embotellada en una tienda, es el mismo tipo de agua. Y todos creeríamos, pues sí, es el mismo tipo de agua. Pero porque ahora, digamos, vemos y vemos en algunos lugares, en algunos países, trabajan y bien el agua dice felicidad en el rótulo de la botella, o la botella dice amor o la botella dice alegría. ¿Por qué? Porque el agua vibra ante esas emociones. Y como lo comprobó él, el científico que les cuento, simplemente él empezó a colocar diferentes tipos de música, entonces colocaba música clásica y colocaba un vaso de agua frente, digamos, al parlante de música y colocaba música rock y loco y viraba al microscopio los cristales como la forma que ellos empezaban a coger a través de esa música que él colocaba. Luego le colocaba rock o metal o qué sé yo, en ese tiempo, pues no sé, diferentes tipos de músicas porque es una investigación de muchos años. Y él empezó a escribir el tema y dijo, ah, el agua no simplemente es el agua que nos tomamos, el agua vibra ante las ondas sonoras o ante las ondas de voz que nosotros les queramos dar. Así que mi invitación en el programa de hoy es que el agua que nosotros tomemos, la carguemos energéticamente y la programemos para lo que yo quiera. Si ustedes, y él también hizo la investigación a través del agua que salía del grifo o de la llave y el agua recogida en un manantial y esta agua del manantial tenía unos cristales con formas más simétricas, más bonitas, ¿por qué? Porque es un agua que estaba no contaminada, de la que viene por la red del acueducto, pues que viene a través de redes eléctricas también, pegadas a ellas y viene cargada energéticamente con metales muy pesados, pues por lo que mismo que la tienen que hacer potable. Mientras que el agua de manantial crece o corre, digamos mejor, a través de piedras, de arbustos, de pájaros, de naturaleza y viene cargada mejor energéticamente. Entonces, vamos a utilizar la técnica de esta manera, yo voy a colocar un vaso de agua y lo voy a colocar y lo voy a programar mentalmente, yo me voy a mirar la botella y la voy a programar en lo que yo quiero, yo quiero que esta, sigamos, estoy pasando por un estado depresivo porque pues estoy pasando una situación difícil, entonces yo voy a hablarle a esa agua y le voy a decir, quiero que tú te cargues con alegría, que la emoción que tú me traigas al momento de yo tomarte, esté cargada de alegría, que traigas a mi vida esa luz que yo he perdido por la situación que estoy viviendo, quiero que armonices mi interior, me hagas sentir paz, me hagas sentir tranquila y me hagas sentir plena, feliz y poder volver a recuperar esa chispa que perdí por la situación en que viví. Eso más o menos puede ser durante tres o cinco minutos en que yo pues cojo el vaso de cristal, lo visualizo, puede ser a través de los rayos del sol, que los rayos del sol cargan energéticamente esta agua, es una de las maneras que se puede realizar. Lo puedo hacer a través como la ciudad científico japonés, con música, entonces ¿qué música me producía mi alegría? No sé, la salsa quizás, quizás el merengue, quizás la música clásica, entonces yo voy a colocar, por lo general el agua vibra mejor a los acordes musicales suaves o alegres. En esta investigación que les digo, ante el metal, que pues a muchas personas nos podrá gustar, ante el rock, el agua no vibra de la misma manera. Bueno, entonces mi consejo también es que sea una música alegre, una música armoniosa que le permita al agua cargarse energéticamente esas ondas sonoras. Otra manera es, hay unos portavasos que son con los mandalas, en otro programa tocaremos el tema que son los mandalas, pero los mandalas son unas figuras geométricas, simétricas y que tienen, digamos, un círculo, el círculo representa en la parte holística, no tiene principio, no tiene fin, es el infinito. Y sobre estos portavasos se colocan unos cristales, los cristales lo que hacen es que cargan energéticamente esa agua. Entonces yo coloco en mi portavasos de madera con los cristales el vaso de agua y lo dejo en mi mesita de noche, toda la noche y al otro día me tomo esa agua para poder energizarme y poder cargar el agua para el beneficio que yo requiera en ese momento. Otra manera que les digo a mis pacientes es que esta, digamos, agua no solamente es el agua, porque dicen, ay no, me va a perderse a tomar agua. Entonces preparen sus sopas, preparen sus jugos y todo este tipo de bebidas que ustedes van a consumir. Alguna vez hablamos del agua con colores, cargarla a través de los colores y yo puedo, si yo estoy utilizando las personas que me siguen a través de los programas, si ya vienen realizando la técnica del agua coloreada o el agua solarizada a través de los colores, pueden agregarle a esa agua la intención. Entonces si el agua que yo estoy tomando es la morada y como es, así contándoles así rápido, porque ya hay un programa que lo vimos más extenso, es simplemente cojo una botella de cristal, la envuelvo en un papel, seda o papel celofán de color morado, la pongo a la luz del sol y esa agua va a adquirir las propiedades del color morado para la intuición, para la concentración, para abrirme a los demás, la visión del mundo exterior que yo tenga. Entonces también le puedo decir, bueno, yo quiero que esta agua sea además de cargada con ese color, sea cargada con esas cosas que yo quiero para mi vida, quiero desarrollar la creatividad, quiero desarrollar lo que el color morado da, la intuición, la concentración y la visión que yo tenga del mundo exterior, porque a veces nosotros no vemos más allá de nuestros ojos y el mundo es un universo muy amplio en el que podemos ver. Así que los tips del programa de hoy es, el agua que nos tomamos vamos a aprovecharla al 100%, no solamente tomar agua para hidratarnos, vamos a tomar agua programada energéticamente para lo que yo desee, a través de el agua solarizada, que pueden buscar los programas que ya hemos pasado, de el portavasos con los cristales que vienen para que yo coloque y programe el agua 3 a través de la música, a través de una música armoniosa y energéticamente bonita para que me ayude a canalizar esa energía y a través de mis palabras y de mi intención. Entonces hay cuatro maneras de hacerlo, dos maneras simplemente es yo, mi mente y mi predisposición a hacerlo, lo otro pues lo consiguen en el mercado, las botellas de colores ya vienen o los papeles o los portavasos con cristales que también ya se consiguen. Ustedes, cualquier inquietud que ustedes tengan, si ustedes quieren resolver más dudas que les genere el tema al respecto o ampliar la información de cómo conseguir, digamos, los accesorios o los portavasos o lo demás que ustedes necesiten, se ponen en contacto conmigo a través de mis redes sociales o del número de teléfono, que yo estoy dispuesta a colaborarles y a mirar pues en qué se les puede ayudar para poder adquirir y poder llevar a cabo una técnica muy fácil, muy al alcance de la mano de nosotros y que todos los días podemos realizar porque agua consumimos todos los días. Así que cualquier inquietud, con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.